Yo digo ayer, tengo una vida, me llame en el salto Yo digo ayer, tengo una vida, me llame en el salto Yo digo ayer, tengo una vida, me llame en el salto Yo digo ayer no lo que弟'ma, yo digo ayer no lo que hacer Yo digo ayer, tengo una tierra, el me llame en el salto Yo digo ayer no lo que ofcoma Yo digo ayer, tengo una tierra Anyway, como yoおっie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!